¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Jonny Carmona, bienvenidos a Tom Recomienda. Hoy estamos en la Condesa, en la calle de Zamora, número 7, a las puertas del foro Shakespeare. Vamos a checar la propuesta teatral de este foro. ¡Acompáñenme! A principios de la década de los 80, Héctor Fuentes fundó el foro Shakespeare, como este foro multimodal, este foro dinámico. Y a principios de la década del 2000, Itari Marta y Bruno Vichir fueron los encargados de darle este giro contemporáneo, dinámico. Y sobre todo, el hecho de que el foro Shakespeare no es solamente cuatro paredes estáticas con un escenario y listo. Son cinco espacios diferentes que constantemente se están adecuando a las necesidades de las obras que aquí se presentan. Además hay un restaurante, una librería. Es un espacio para venir, pasarla bien, tomarse un café y después ver una gran obra de teatro. A partir de las cuatro de la tarde, de lunes a viernes, la taquilla está abierta, así que hay que venir al foro Shakespeare. Parte de los proyectos que tiene el foro Shakespeare es uno que se llama El Cuentero Urbano, que además de andar recorriendo las calles de esta CDMX, es un app para que ustedes puedan convertirse en contadores de cuentos. Y otro es un proyecto de impacto social que está haciendo el foro Shakespeare, en el cual ustedes pueden llegar aquí a Foro Shakespeare, se van en un microbus a la penitenciaría de Santa Marta Catitla y ustedes pueden presenciar una obra de teatro de la compañía de teatro penitenciario. Es importante el apoyar todos estos proyectos, tanto el teatro callejero como la penitenciaría, con este impacto social tan interesante que tiene el foro Shakespeare. Para checar más de la información y de las cosas que se hacen aquí, chequen las redes sociales de Foro Shakespeare. Y bien, esto ha sido todo por hoy en Tom Recomienda desde el foro Shakespeare. Recuerden entrar a las redes sociales para tener más información. Les recuerdo que a partir de las 4 de la tarde la taquilla está abierta y yo le mando un besote a Itar y Marta, que no la veo desde la secundaria. Recuerden comentar en hashtag Tom Recomienda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!